Hola, bienvenidos a La Cerveteca. Mi nombre es Nicolás Peruso, soy uno de los dueños del local, junto con mi hermano, mi papá y el maestro cervecero. Arrancamos con este emprendimiento gastronómico, con una idea de fomentar la cultura cervecera a base de platos basados en cervezas. Hace dos años que nos iniciamos como productores de cerveza artesanal y bueno, este año surgió la posibilidad de alquilar este lugar gastronómico en una zona muy buen puesta en Mar del Plata para lo que es la gastronomía. Bueno, en cuanto a la cerveza, el nombre de la cerveza es Conel y a la gastronomía en la que brindamos en el restaurante son picadas típicas, confiables artesanales, traídos de Tandil. Y luego contamos con platos cerveceros y con platos diarios a base de cerveza. Todos los días brindamos un plato diferente basado en la cerveza para poder fomentar el maridaje de las cervezas con las comidas. Bueno, ahora los voy a dejar con Mati, que es el encargado de la cocina de la Cerveteca, que les va a explicar un poquito de los platos que tenemos hoy del día a base de cerveza. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Matías, soy el chef de la Cerveteca y bueno, les voy a comentar un poco qué damos de comer en la casa y en qué consisten algunos platos y sugerencias de la casa que son muy importantes. Para empezar, les recomiendo a la gente que todavía no ha venido, que prueben las famosas, nosotros acá les llamamos papateca porque se llaman papas fritas Cerveteca, que consisten en papas fritas bañadas en queso cheddar y queso gruyere derretido y con una lluvia de panceta crocante y cebollita ciboulette. Bueno, el cebollín francés sería el ciboulette. Bueno, y la casa recomienda también una tabla 3 que consisten en 8 quesos y 8 fiambres. También tiene su parte de untables y su parte caliente la tabla para degustar. Arranca con los untables, que es un paté casero de la casa también hecho acá. Arranca con un untable también de queso crema y una buena panera con focaccia tostada, pan negro, pan blanco y tostadas saborizadas. Eso continúa con la famosa tabla que viene muy bien presentada con varios quesos como el queso gouda, queso con pimienta, queso de ajo, queso roquefort y tiene jamones naturales, jamones naturales ahumados, tienen bondiola de cerdo a la pimienta negra. Bueno, un espectáculo, tienen que venir para probarlo. Se te recomienda. Bueno, y hoy, por ejemplo, tenemos como sugerencia del día una entrada y un plato principal. La entrada es muy buena, muy rica, son unas mollejitas blanqueadas en agua, grilladas a la plancha y después con una salsa a base de cerveza negra y un secretín que tengo yo que es una famosa demi-glace de cerveza, que bueno, no les puedo decir qué trae del todo, pero me lo guardo y me lo reservo para mí. Va acompañada de unos panzotis fritos. Los panzotis fritos están rellenos con un choclo y crema de choclo también. Son muy buenos con pedacitos de jamón. Continuamos con el plato del día, que es una trucha grillada a la manteca negra con alcaparras y una guarnición de puré duquesa, el famoso puré duquesa, muy rico, condimentado con unos toques especiales que le damos en la cocina. Eso les recomiendo para que, bueno, la gente que no conoce pueda venir a la Cerveteca y disfrute los buenos platos que tenemos en la cocina. Contamos con un salón para 50 o 60 cubiertos. Nuestro horario de apertura es a las 7 y media de la tarde. Contamos con un happy hour de cervezas en vasos, en lo que es todo lo que es pintas, medias pintas y vasos de 3.50 o chops, que va desde las 7 y media hasta las 9 de la noche. La cocina abre a las 8 de la noche y tenemos un precio promedio por persona entre 30 y 50 pesos. La dirección es Avellaneda 2657, Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. El número de teléfono para cualquier reserva es 0223-494-1959 y nuestra página web es www.lacerbeteca.com.ar Abrimos de martes a sábados a partir de las 7.30, como ya les había comentado. Los días domingo vamos a estar cerrados y los días lunes tenemos solamente exclusivo para eventos, ya sean cenas privadas, cumpleaños o cualquier tipo de evento que se quieran hacer con un mínimo de 20 personas y con un menú diseñado para la ocasión. Casino Casino ¡Gracias por ver!